Justin Bieber es un cantante, compositor, músico y bailarín canadiense, admirado por muchas personas, ya que su música siempre da de que hablar. Estamos de acuerdo que sus canciones son reconocidas y admiradas por muchos. Sin embargo, aunque este joven se encuentre en boca de todo mundo por diversas situaciones, debemos reconocer su talento. Pero bueno, el día de hoy hablaremos de él, pero no precisamente de su música, ya que en varias ocasiones a los famosos les hacen referencias en caricaturas, y Justin Bieber no fue la excepción, por lo que Justin apareció en dibujos animados que tal vez tú no sabías. Así que prepárate, porque hoy te presento... Referencias a Justin Bieber en dibujos animados Los Simpsons La familia amarilla siempre tiene protagonismo, ya que con sus 30 temporadas han hecho infinidad de capítulos realmente interesantes, con chistes, referencias, cameos e incluso supuestas predicciones. En esta serie hemos visto a infinidad de famosos. Sin embargo, también se le ve a Justin Bieber en un episodio titulado El Fabuloso Farsante. En este capítulo se le hace una referencia muy breve a Justin, apareciendo en una escena para inscribirse en un concurso de talentos. Concurso de talentos, 10 años o menores. Primero que nada, tienes más de 10 años. Segundo, es claro que eres Justin Bieber. Son otros 25 dólares que ya no veré. ¡Ay! Mat. Es una serie de Cartoon Network, sobre diferentes programas de televisión, películas, celebridades y otros medios de comunicación. La serie principalmente se burla de famosos o cosas que fueron populares en ese entonces. Sin embargo, la serie hizo varias menciones a Justin Bieber, burlándose de algunas cosas que lo caracterizan. Presentamos el Tazón Bieber, el nuevo tazo para el cabello que te hará lucir de ser tú a ser Justin. El Tazón Bieber tiene... Yo soy de Canadá. Cuéntanos los secretos. Te amo también. Y vas a poni-rides. Yo soy de Canadá. ¡Hace de decir eso! Adult Swing es un canal de televisión donde suelen transmitir caricaturas o cortometrajes para público mayor, como por ejemplo, es la serie de Rick and Morty. Sin embargo, en dos cortometrajes de Adult Swing han hecho referencias a Justin Bieber de manera algo sarcástica. Padre de Familia es una serie dirigida para un público mayor, donde se suele usar una comedia más agresiva e incluso ofensiva, por así decirlo. No obstante, esta serie ha hecho referencias a muchos famosos, aunque en la mayoría de veces el público se ha quejado de esto, ya que las referencias son ofensivas. Sin embargo, en un episodio de Padre de Familia, Justin Bieber hace aparición. Incluso interactúa con Lois de manera extrovertida, pero eso no lo pondré porque YouTube me censura el video. Estas fueron las referencias a Justin Bieber en caricaturas. Si sabes alguna referencia o quieres que haga referencias a otra celebridad, házmelo saber con un comentario. Yo sin más me despido y nos vemos hasta un próximo video.